¡Hey! ¿Qué tal chavales? Aquí Colman Beats, beatmaker y productor de música urbana, mayormente rap y hip-hop. Soy de Málaga, de España, y estoy encantadísimo de poder participar en esta nueva ocasión en el proyecto Interacciones. Un proyecto que ya en su concepto me parece súper interesante. Trabajar en la música y no saber con quién, me parece súper interesante. Muchas gracias a Fernando, ¿vale? Por querer que yo esté participando en esta nueva ocasión, en el proyecto Interacciones. Yo encantadísimo y nada, espero y vamos a trabajar para que salga un proyecto guapo, aún sin saber con quién lo estamos haciendo. Y nada, os mando a todos un abrazo, a todos los que vais a participar, que como realmente no sé quiénes sois, pues nada, un abrazo para todos y a darle caña. ¡Paz!